Hoy día es jueves, nos toca entrenar ahí en el peatro, estoy recién despertando Ayer grabé un tutorial julio y lo voy a juntar con este vlog Quería recordarles que este sábado hoy encuentro ñuñoa Es el penúltimo encuentro que van a hacer por lo que tengo entendido El 40 va a ser el último, este es el 39 Y voy a estar grabando para que practiquen truquitos El que vaya, si quiere salir en el video Para el que no lo sabía, voy a estar dando un taller en la convención de Casablanca Que se viene ahora el próximo fin de semana Sobre aspectos externos al malabar La idea del taller es un poco un enfoque teórico sobre los puntos clave Dentro del malabar Que muchas veces son potenciadores o limitadores de este Y esos son Saber cuáles son mis objetivos Tanto a medio, corto y largo plazo En función al tiempo disponible Generar un buen entrenamiento Mi estado físico Cómo calentar, la motivación o fuerza de voluntad La ubicación donde entreno La concentración y la frustración Esos serían los puntos a tratar en el taller Así que vayan a la combe Y también mi taller Estoy arreglando las cosas para irme al teatro Un poco ahí No sé con la hora 1 Nos vamos para el teatro Nos vamos a entrenar Entrenar, entrenar Motivado se viene de la combe ya Ahí está el bolsito Está la cámara cargándose Y hoy día les cuento Toca entrenamiento de aro y clama Vamos a empezar con aro A ver si llego a la No sé, unas 15 atrapadas de 8 aro Y viene tapa Y creo que viene un loco mexicano Que anda aquí en Melipilla El otro día lo conocimos No me acuerdo cómo se llamaba así Pero ahí lo voy a presentar Voy a empezar a grabar al tiro Si no después no grabo nada Voy a dar mi tutorial de cómo practicar a la muerte Lo primero es Comprar esta cinta Que es como de gas Es como de gas El micropore se llama Uno va a la farmacia y pide Escocho como de gas Y tienen esto viene con un cosito plástico Para ir sacándolo Lo primero es tener las manos limpias Cinta Cierta A dos pedazos También sirve de disfraz de Halloween Tipo momi Puta la hueá Si me volvió el primer Puta la hueá Mi vida en la music Lo más real que vi Mi vida está fuera de control Y entonces seguimos Y entonces seguimos Sacamos otro pedazo Y lo ponemos Lo ponemos Lo ponemos Lo ponemos Un poco Lo ponemos Entre medio de los dedos a veces igual uno se rompe Cinta Todo se arregla con 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 cinta